de mañana. Contener las protestas a horas avivadas por denuncias de brutalidad policial y que derivaron en focos de violencia, especialmente en Bogotá y en Cali, al suroeste, dejando hasta ahora un saldo de al menos 24 muertos y 800 personas heridas, según cifras oficiales. Organizaciones de derechos humanos han denunciado numerosos casos de abuso policial y dieron una cifra más elevada de los muertos, en tanto que la comunidad internacional está llamando al diálogo. Hay un descontento ciudadano creciente con el gobierno del presidente Duque, sus reformas y el abuso policial contra los manifestantes. Además, la población reclama soluciones a la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19 y se opone a una subida de impuestos y a una reforma a la salud que cursa en el Congreso. Esa es la situación en Colombia. han estado, hemos visto las imágenes a través de las redes sociales, policía disparándole a los manifestantes, manifestantes lanzando piedras y, bueno, una situación terrible en Colombia. Yerian. Miren, el problema de los países latinoamericanos es las elecciones, las elecciones. Por eso tú ves que en los primeros dos años de gobierno casi nunca hay ese tipo de manifestaciones. Hay elecciones en el año 2022, el año que viene hay elecciones en Colombia y naturalmente porque si la reforma tributaria, ¿verdad? Una reforma fiscal que propone el gobierno la retira. ¿Ya? Porque si lo que generó la protesta era precisamente la reforma y ya el gobierno la echó para atrás, ¿cuál es la necesidad de continuar con esta violencia? Ciertamente la policía no debe dispararle al pueblo, pero hay que ver el contexto en que se dispara. Claro. Hay que ver en el contexto en que se dispara. Hay un tema de legítima defensa del oficial, del policía, que si tú lo agredes y él responde, bueno, él está actuando en... Yo voy a ver si encuentro acá de un video que nos enviaron ayer, señores, miren, terrible. Tú llegaste a ver, amado, unos policías encañonándose con un grupo de ciudadanos. No, yo lo que llegué a ver fueron unos policías corriendo detrás de un grupo al mismo tiempo que les disparaban. Bueno, mira, ¿qué pasa? A veces se habla de que la policía es violenta, pero hay que ver el contexto en el que se da la violencia. Si usted, por ejemplo, está, un grupo de policía están, se ven arrinconados porque un grupo de gente le están tirando balas también y lo que sea, pues no tienen que defenderse. Entonces, si la razón de ser de esta protesta era la reforma fiscal y ya el gobierno la retiró, ¿cuál es la necesidad de continuar con la violencia? ¿Qué pasa? Precisamente eso es las elecciones que vienen ahí. Lo mismo que pasó aquí hace un tiempo atrás, claro, con lo de la Plaza de la Bandera. ¿Tú te crees que con lo que está sucediendo, por ejemplo, ahora mismo o lo que sucede en el país? No es para que estemos, por ejemplo, reclamándole en la Plaza de la Bandera de la Pacífica, pero no, no sucede porque eso solamente se da cuando hay equipos políticos promoviendolo, llevando gente y financiando ese tipo de situaciones. No estoy diciendo que el pueblo colombiano no tenga razón, sino que eso va tendente, eso va tendente a desestabilizar el gobierno y a sacarlo del poder en el próximo año. Eso por ahí es que yo puedo determinarlo, porque si ustedes se dan cuenta, Colombia estaba tranquilo, Colombia estaba tranquilo y se dio ahora una reforma que todos los países la van a tener que implementar, incluyendo la República Dominicana, todos, y entonces resulta que... Y que no se implementó la reforma. No llegó a implementarse. Entonces, si el gobierno dice, está bien, yo le voy a dar para atrás eso, ¿cuál es la necesidad de seguir con esa protesta? Bueno, después de la protesta, como tú bien has dicho, han habido casos de violencia policial, han habido... pero esas son cosas que se resuelven de otra manera, sin necesidad de que se continúe el enfrentamiento, porque eso ha provocado 24 muertos. O sea, estamos hablando de que ya hay una cantidad de personas muertas por eso. Exacto, igualito pasó en Venezuela. Vamos a ver el video. Sí, antes de que pase el programa, lo acabo de enviar aquí para que tú veas, algo que pudo terminar en una tragedia y no sé cómo no terminó. De un grupo de policías que aparentemente están intentando arrestar a un grupo de ciudadanos, oye, y los ciudadanos lo encañonaron, aquí en la República Dominicana, algo terrible. Yo digo, pero voy acá, ¿y cómo ahí no sucedió una tragedia? Ah, sí, yo vi el video, yo pensaba que tú te referías a un video en Colombia. No, no, aquí en la República Dominicana, te digo por el contexto, porque ¿qué pasa? Si un policía a eso le pega un tiro a uno de esos... Lo mata la patrulla. ...el malo es el policía. Lo tenemos Israel. Lo mata la patrulla. Yo le vi aquí a la tablet, esta es la tablet. Si le podemos poner mucha...